Yeah, Real Nigga, Halo Fantasma Un personaje es un ejemplo, un modelo a seguir Una persona humilde que con fuerzas pudo salir Y ahora está donde está Y cada día crece más En la vida siempre hay que perseverar Buscar la salida Siempre habrá dolor con el tiempo de vida Soy un guerrero, echado pa'lante, comencé de cero De padres humildes, honrados y muy sinceros Me inculcaron todos sus valores porque está primero Hoy soy un gran ser humano, conocido en el mundo entero Aconsejo de mi padre, cuidado con las amistades En paz descansé, mi viejito se me fue de viaje Me puse al frente de la familia que nada faltara Y a los que no creyeron, por Dios que le di en la cara Me caí Me paré, me tropecé, me cerraron tantas puertas de frente Que ni las conté Perseveré, más nunca perdí la fe Y lo que tengo fue el pulso que lo gané Gracias madre, hermano y gozosa Por existir mi vida y hacerla maravillosa Bastante se sufrió, ahora se goza Ejemplo de superación se llama esta canción hermosa Y logré sobrellevar tantas cosas Por eso ahora puedo decir Gracias Dios por tenerme aquí Y aprendí que con fe se hace todo No te sientas solo Siempre habrá un modo En la vida siempre hay que perseverar Buscar la salida Siempre habrá dolor Con el tiempo alegría Mírame a los ojos, verás lo que soy No hay nada oculto ante los ojos de Dios Mírame a los ojos, verás lo que soy Todos somos iguales ante los ojos del Señor Si fulano pudo, yo también podré Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe Si te dicen que no, tú solo di ok Y cállale la boca la próxima vez Te lo digo, por experiencia propia Nadie creía en mí, solo mi familia y mi esposa Me daban fuerzas para ir y luchar Y mi talento poder demostrar Llegué a pensar que no lo iba a lograr Pero lo conseguí en el minuto final Mi familia es mi copa mundial Y mi balón de oro The best player es la humildad Un personaje es un ejemplo Un modelo a seguir Una persona humilde que con fuerzas pudo salir Y ahora está donde está Y cada día crece más En la vida siempre hay que perseverar Buscar la salida Siempre habrá dolor con el tiempo alegría Ahora no vayan a escandalizar Gracias Dugia Riasco, mi amigo Por permitirme contar Una pequeña parte de tu historia Eres ejemplo de superación Para todos los que te rodean Bendiciones para tu familia, mi hermano Tu esposa Lady Melo Díselo Dugia Poblo a tierra Díselo Dugia